Hola chicos, ahora les voy a mostrar un poquito de mi paisaje que es de Chota, Querocoto, Paraguay, La Palma, mi tierra donde me vio nacer. Ya, les voy a mostrar un poquito de paisaje. Miren, acá está Paraguay donde estudié mi prima... Ahora tengo mi choza y mi chacra, ahora tengo mi choza y mi chacra, y mi vaquita mulata lechera, y mi vaquita mulata lechera. Mis toros y mi caballo prontino, mis toros y mi caballo prontino, no por eso voy a ser un cualquiera, no por eso voy a ser un cualquiera. En esta vida se pasa de todo, en esta vida se pasa de todo, no me importa que me digan matanga, no me importa que me digan matanga. Así mantengo a mi suegra y cuñada, así mantengo a mi suegra y cuñada, aunque pobre no me falta cachanga, aunque pobre no me falta cachanga. En casa ajena, que bien me divierto. En casa ajena, que bien me divierto, mi choza como el tarabotadita, mi choza como el tarabotadita. Después que ya nos hemos dado gusto, después que ya nos hemos dado gusto, regresaré a reparar mi chacrita, regresaré a reparar mi chacrita. Yo lo he sido y yo lo soy, honrado y trabajador, aunque me vean así, tengo suerte en el amor. Yo lo he sido y yo lo soy, honrado y trabajador, aunque me vean así, tengo suerte en el amor. ¡Qué mala seña ser esta! ¡Qué mala seña ser esta! ¡Qué cosa estará pasando! ¡Qué cosa estará pasando! A eso de la medianoche, a eso de la medianoche, una sombra caminando, una sombra...